¡Arriba! ¿Qué tal? ¡Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo gameplay de Call of Duty Ghosts! Y bueno, después del repaso que hemos tenido estos días con... o días atrás mejor, con los nuevos mapas, pues me he deseado jugar al juego de armas... ¡Uy, juego de armas! Duolo por equipos, pero en los viejos mapas. Y voy a franquear un poquito, así... A ver qué tal, si no hemos perdido la poca práctica que teníamos... madre mía, es que ha sido increíble. A ver, siempre hay una por aquí. ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Bimba! ¡Toma! Y no pone tiro en la cabeza. A ver, lo que pasa es que hace más... ¡Mierda! Hace más que no cojo un francotirador así, en plan, para una partida. Pues... muchísimo. El otro día en favela... Pero no es lo mismo, porque esa era mi primera partida y... Y vamos. Es que... Es chungo, hay que... Tengo que volver a jugar mucho para... Para retomar... O sea, no tenía ritmo ninguno, pero bueno. Más o menos ya, pues, aunque solo sea de las veces que juegas... Pues vas cogiendo un poquito más del tacto. Y entre que me ha cambiado las... ¡Mierda! No que me haya cambiado la sensibilidad del mando. Que el otro día en uno de los gameplays dije que tenía que cambiar el mando. No, pero el mando sigue siendo el mismo, la misma sensibilidad. Lo que pasa es que... De tener la sensibilidad yo propia de otros juegos... Pues ya no me... Pues ya no me... Me cuesta más. Y encima, teniendo en cuenta que Cloud Duty llevo una... Burrada de tiempo sin jugar continuamente... Pues se nota, se nota. Pero bueno, vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. Así que perdóname si a lo mejor... Titubeo en ciertos momentos de la partida y que no sé qué hacer o que intento... No llegaré a campear, pero bueno, a lo mejor sí que voy un poquito despacito. Pues mira, como ahora aquí miro, me asomo un poco. Toma, tiraco, que te has llevado, chaval. Esa mira. Bueno, o sea, se acaba de llevar un tiraco en toda la... La cabeza, chaval. Vale, no ha sido la cabeza, pero es que quería decir el pechamen. Toma, ya. Hombre. Eh, para el Menda. A ver, uh, uh. Uh, mierda. Bueno, el SMI en este mapa no está mal, eh. Lo que no sé es dónde ponerlo. A ver, hola. Toma. Ahí he visto uno, eh. Eh, hay uno aquí, tío. O sea, aquí le voy a poner. Sí. A ver si empiezan a caer como en boscas. Toma, tiraco. Ole, el SMI. Vale, ha sido buen sitio. Buen sitio, eh. Recuperando sensación. No sabe. ¿Dónde está? ¿Dónde se ha metido, tío? Uy, yo sé de uno que... Dígalo. Se iba... Digo, yo sé de uno que se va a comer mi SMI. ¡No! ¡No! Mi SMI. ¡Malditos! ¡Ay, va, ay, va! Bueno, bueno. ¿A quién se le ocurre meterse en medio de un tiroteo? En medio del maldito mapa. ¡Uh! Vamos, asoma, asoma. Vamos, si eres tan valiente. Toma, hombre. Desgraciado. Piri, piri. Vale, nada. Por aquí. A ver. Ah, pues si no están ahí, están cerca, eh. Rebeo el puntito naranja. Vamos a intentar hacerles la envolvente por aquí abajo. Vale, por aquí. Ostras, siempre hay uno aquí arriba, tío. ¿No? Pues no. Pues ya que no hay nadie, por lo menos nos asomamos nosotros, digo yo. ¡Hombre! Si estás aquí. Y sí que estabas. Un arma ahí de corto alcance. Y aquí dentro, no me fío yo de mis estabilidades francotiradoras. Pero aquí fuera sí. Bueno, tampoco. ¡Uh! ¡Qué tiro, chaval! ¿Cómo se la ha comido con patatas? Esa es buena, esa, eh. Vale. Vamos. Que se asome alguien. Que le voy a volar la tapa de los sesos. Ja, ja. Pero desde el respeto y el cariño, eh. Vale, vale, vale. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Oh. Con la última maldita bala, chaval. Con la última maldita bala. No, ahora no se lo esperan que voy a venir por aquí. Están todos en la casa esa de ahí. Uf. Están todos en la casa esa de ahí. ¡Hombre! ¿Qué tal, amigo? Eh. ¡Hombre! ¿Qué tal, amigo? Uy, qué pena, amigo. Tu. Amazing. Vaya tiraco. Vaya tiraco que se ha llevado, chaval. Eh. Casi nada. Me he crecido ahí. Encima es que soy idiota. Mira que... Siempre digo. Para mis adentros. A ver. Colócalo bien. ¡No! Bueno. No, muerto por lo menos. Otro. Siempre digo para mis adentros. Voy a... Cuando tengo armas automáticas. Nunca me gusta. No es que no me gusta. Nunca debería dejar el gatillo pulsado todo el rato. Sino como disparando a ráfagas para que... Toma tiraco. Y venganza, además. Para que el retroceso sea menor y no se mueva tanto. Pero es que... Me pueden las ansias de destrucción y de sangre. Y claro, me lío ahí. ¡Que me ciego! ¿Y si no ha aparecido? Bueno, da igual. Eso, me ciego y dejo este pulso. Vamos, hasta el infinito y más allá. Hola, mira. Vaya equipo. Todos aquí arriba. Bueno, mientras no sea constante... Vaya tiro... Me ha metido. Todavía no sé cómo. No le he dado tiempo a dispararme prácticamente. A ver desde aquí... Y final. Bueno. Bueno, 27. A francotirador. No ha estado nada mal, ¿eh? Aunque... Ha habido muchas muertes ahí de SMI y de... Y de torreta. Pero bueno. 27 no está mal. Así que nada. Espero que os haya gustado. Si ha sido así... Pues ya sabéis. Os agradecería un montonazo un like. Y un favorito. Ya sería la repera. Suscribiros para más vídeos. Y nos vemos en el próximo. Adiós.